Muy buenas a todos, bienvenidos a Palabras de Vida. La lectura de hoy está tomada del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 30. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado, y en el día del reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo, encontró el lugar donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí seguían mirándole. Él comenzó a hablar diciendo, Hoy mismo se ha cumplido esta Escritura delante de ustedes. Y siguió diciendo, Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Algo bien difícil para cualquier cristiano es el lograr llevar a miembros de su familia a conocer al Señor, a conocerlo de veras. Casi siempre la familia de uno sabe bien las flaquezas o imperfecciones de cada cual, y simplemente no están dispuestos a escuchar. Casi que el comportamiento de uno tiene que ser tan pero tan intachable, que uno tiene que ser perfecto. Y eso, eso es imposible, porque el único perfecto es el Señor. Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra, dijo Jesús en la sinagoga después de haber leído el pasaje del profeta Isaías. Por lo general se piensa que una profecía es algo que predice el futuro, pero en el contexto bíblico, eso no es lo más correcto. Profecía viene de profesar, o sea, de dar testimonio con mis palabras y con la manera que yo me comporto de que trato de escuchar lo que Dios quiere de mí y trato de ponerlo en práctica. ¿Y qué cosas quiere Dios de mí? Bueno, dos de ellas son, por ejemplo, ayudar a los pobres y a los que no puedan ver el camino, o también mostrar con mi ejemplo a los oprimidos por algún tipo de adicción cómo es que se utiliza la libertad debidamente. En fin, Dios quiere que seamos profetas, que profesemos, que vivamos a la manera de Jesús. Amén. Con palabras de vida, les habló Pete Suárez.